En el vídeo de hoy voy a mostrarte la estructura que seguimos con nuestros alumnos en el programa online para educar a sus cachorros. Después de verlo entenderás que educar a tu cachorro y conseguir las bases para un perro adulto equilibrado, feliz y obediente va bastante más allá que consultar algún vídeo para solucionar los pipís, las mordidas incómodas o algún problema que puedas estar teniendo. Necesitas seguir unos pasos muy concretos en un orden también muy concreto. Así que bueno, siguiendo la estructura que voy a mostrarte vas a poder educar a tu cachorro en menos de dos meses y vas a entender todos los puntos y todas las áreas importantes que tienes que tocar durante la socialización, que es ese periodo crítico del desarrollo que comprende entre los dos y los cuatro o cinco meses, algo así, ¿vale? Que por cierto las carencias o los aprendizajes incorrectos durante este periodo a menudo tienen un efecto que es muy negativo durante su vida adulta. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, este es un vídeo que es bastante especial y que te voy a enseñar cómo trabajamos nosotros por dentro en Canine Service, cómo entrenamos a los cachorros y lo hago a raíz, pues bueno, de muchas cosas, ¿no? También hay gente que me dice en los comentarios de comentarios a veces de, oye, he seguido a lo que dices en el vídeo, pero no me ha funcionado, no me está funcionando y claro, no te funciona, ahora después del estudio lo entenderás, porque te estás centrando en un solo vídeo, te estás centrando en una sintomatología, ¿vale? Entonces eso nunca te va a funcionar, tienes que tocar otras áreas que hay detrás y que son interdependientes. Mira, tú ahora mismo probablemente estás dando vueltas por la red, tienes un problema de pipí, de pipís con tu perro o de mordidas y estás buscando por la red todos los vídeos de mi perro me muerde, ¿cómo hacer para que no me muerde? O mi perro hace pipí por todos lados, ¿cómo hacer para que haga pipí? Y no estás pudiendo solucionarlo, estás perdiendo un montón de tiempo dando vueltas y haciéndote un lío. Pues bueno, te voy a enseñar todos los pasos de nuestro programa de tres etapas, que son etapas que están interconectadas y que están basadas en el modelo de aprendizaje significativo de David Ausbell. Se trata de un modelo de aprendizaje en el que el alumno, en este caso, tu cachorro, conecta la información nueva con la que ya posee. De manera que va reajustando los aprendizajes y va construyendo durante todo el proceso una serie de aprendizajes interconectados, que se apoyan entre sí y que son realmente sólidos. Este concepto de aprendizaje está dentro del marco de la psicología constructivista y proporciona una experiencia de aprendizaje y unos resultados muy buenos, tanto con personas, con niños, como con perros, también con adultos. Así que, bueno, te voy a enseñar los pasos para que lo entiendas y verás que es algo que es muy lógico y muy sencillo. Te explico que nosotros, antes de empezar con las tres etapas en el programa para cachorros, tenemos el módulo cero, que es un módulo en el que te hablo de cómo estructurar y cómo enfocar todo el resto del programa. Mira, te lo voy a explicar. Son cinco lecciones de unos cinco minutos aproximadamente de media en el que aprendes a cómo sacarle máximo rendimiento al curso y básicamente lo que hacemos es que te explico cómo estructurarlo, cómo organizarte y qué enfoque le has de dar a la educación del cachorro para conseguir los mejores resultados con el menor esfuerzo posible y, por supuesto, lo más rápido posible, teniendo en cuenta, evidentemente, que hay que seguir los pasos y toda la estructura del programa que a continuación te voy a escribir. Este es el único módulo del programa que no es práctico. Es un módulo en el que vas a aprender varias técnicas de coaching que te ayudarán mucho porque te van a servir para avanzar de una manera mucho más rápida, más eficiente y con mucha más seguridad. Ver estos vídeos, este bloque de lecciones, te cuestan unos, o tienes que invertir unos 25 minutos. Y a partir de ahí ya empezamos con las etapas, que es lo que te voy a explicar a partir de ahora. Pues bueno, la educación del cachorro, como te he dicho, la dividimos en tres etapas y cada etapa tiene el nombre de una misión. La primera misión le llamamos regreso a la tranquilidad y es donde tratamos todos los problemas que puedes estar teniendo, los aspectos de la educación de dentro de casa. Luego tenemos la etapa de tu cachorro bien educado y la de conquista del espacio exterior, ¿vale? Que la conquista del espacio exterior es ya cómo hacer las cosas en la calle con tu perro. Mira, la primera misión, la primera etapa, ¿de acuerdo? Que es la misión regreso a la tranquilidad. Tienes varios retos, está dividida en varios retos, que es lo que te voy a explicar ahora. Entonces aquí empieza lo importante, ¿vale? Cómo tienes que seguir toda la estructura de educar a tu perro para realmente poder solucionar todos esos problemas puntuales que quieres solucionar. Mira, el primer reto nosotros le llamamos quedarse solo, tranquilo, sin romper, ni ladrar, ni ponerse nervioso, ¿vale? En el programa te lo enseñamos en cinco lecciones cortitas de unos siete minutos de media, ¿vale? Y ahí en estas lecciones lo que vas a hacer es que vas a aprender a configurar el espacio y a montar zonas seguras en las que tu perro va a estar tranquilo cuando se quede solo, ¿vale? También vas a aprender o tienes que aprender qué tipo de estimulación y de juguetes le has de dejar y has de aprender por supuesto a montar una estructura de actividades o a estructurar las actividades de tu perro de una manera previsible según tus horarios, ¿vale? Esto es muy importante. Aquí tienes que poner orden y es lo primero que le enseñamos al perrito, que es muy rápido, ¿de acuerdo? Si lo haces bien, esto nosotros, como te he dicho, te lo explicamos en cinco lecciones cortitas de siete minutos. Si lo haces bien, de hecho, es algo que ya puedes hacer antes de tener al cachorro. Y si ya lo tienes, no pasa nada, ¿vale? Lo puedes hacer igualmente. O sea, que si aún no tienes al cachorro, sería ideal que vieses estas primeras lecciones del programa o que hicieses esto que acabo de explicarte, estos puntos. Y esto, pues, puedes hacerlo incluso si aún no lo tienes uno o dos meses antes, ¿vale? Te lo preparas todo y entonces lo que vas a hacer es que cuando ya recibes al cachorro, lo tienes todo preparado y va todo cuesta abajo. Todo es mucho más fácil. Por ejemplo, el último cachorro que yo crié fue Ayot, que fue un pastor alemán o es un pastor alemán de trabajo, que es un perro que es muy difícil para manos inexpertas y que si no se hubiesen hecho bien las cosas, hubiese sido un verdadero calvario. En cambio, siguiendo el método, no hubieron problemas, no hubieron fallos. En casa no nos enteramos prácticamente de que teníamos un cachorro y fue una delicia. Entonces, es importante empezar a sentar las bases cuanto antes porque, claro, cuanto más tardes en empezar, más cosas vas a haber hecho mal y más cosas tendrás que arreglar o que corregir. Y, por supuesto, siempre es mejor trabajar sobre una base de aprendizaje sin error o una base con el mínimo de errores posibles porque, bueno, vas a tener muchas más satisfacciones, te vas a entender mucho mejor con tu cachorro, te vas a frustrar menos, lo vas a frustrar mucho menos a él y vas a tener mejor vínculo, ¿vale? Entonces, después vas a empezar a enseñarle el tema de los pipís y de las cacas, ¿vale? Estamos en la misión regreso a la tranquilidad, que es para solucionar todas las cosas o educar todas las cosas que suceden dentro de casa. Entonces, esta misión está dividida en reto, ¿vale? Pues cuando ya tenemos el primer reto, quedarse solo en casa, superado, vamos al reto pipís y cacas bajo control. Entonces, son cuatro lecciones que están diseñadas para que consigas que haga todas sus necesidades en el sitio adecuado en un tiempo récord, ¿vale? Para que lo hagas súper rápido, para que lo haga tu perro súper rápido. Mira qué dicen los alumnos, algunos de los alumnos que han hecho ya el reto de pipís y cacas bajo control. Mira, esta alumna que hacía una semana que tenía el perro y entonces, al partir de los siete o ocho días, empezó ya con el programa. Fíjate qué dice ya el primer día. Ay, bendito primer día, creo que va pillando. Por primera vez en una semana, estoy tranquila. Este curso ha sido una bendición. Otro alumno, quiero compartir que he hecho las cosas tal y como dicen los vídeos y en tan solo dos días, dedicándome al 100%, mi cachorro de cuatro meses, creo que ha cogido el ritmo, ha agarrado el ritmo porque ya tiene seis días sin tener accidentes dentro de casa. Otro alumno, también del reto de pipís y cacas bajo control. Hoy, el segundo día, que está mi cachorra de dos meses en casa, ya no he limpiado ningún pipí ni caca en todo el día. Todo el día he estado utilizando su UVC. ¡Feliz! ¡Gracias! Entonces, bueno, los retos son muy sencillos. Se trata, como te he dicho, de vídeos de entre tres y siete minutos que van súper al grano, ¿vale? No se trata de lecciones largas, de una hora, ni es un curso de esos que entras y te encuentras 200 lecciones y que luego acabas sin hacer nada, ¿vale? También, algo importante, no tienes que hacer todas las lecciones de golpe. En realidad, lo ideal es que veas las tres o cuatro lecciones del reto que te toca hacer para que lo entiendas, pues, de manera general, de manera global, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a estar haciendo y qué vas a conseguir. Y esto lo haces, pues, una vez por semana, más o menos, ¿vale? Y después ya lo que tienes que hacer es simplemente cada día te ves tu lección, que dura entre tres y siete minutos, y la vas a poner en práctica, ¿vale? Cuando, además, cuando haces algo con el perro. No es necesario que inviertas tiempo extra, sino que ya está hecho para que mientras haces cosas con el perro, tú vayas por actividades que tienes que hacer normalmente en el día con el perro, o momentos en los que tienes que, que quieres compartir con él, pues, que pongas en práctica lo que has aprendido en la lección, ¿vale? Sin tener que invertir tiempo extra, ¿vale? Así que no te tienes que volver loco viendo todos los vídeos ni nada parecido. Ya está hecho para que puedas avanzar, como te he dicho, ¿no? En el mínimo tiempo posible, lo más rápido posible. Y bueno, pues, lo normal es que en menos de dos meses, haciendo los pasos, como te digo, hayas acabado todo el programa y lo tengas todo bien hecho, ¿vale? Entonces, después ya pasas al reto de manos y ropa sin rasguños, ¿vale? Que esto es algo que hay mucha gente que tiene problemas, la mayoría de propietarios de un cachorro tienen un montón de problemas, pues, bueno, si sigues la metodología, vas a ver que es que prácticamente no vas a tener este problema con él. Yo, de hecho, siguiendo la metodología con mi cachorro, yo, que son perros que son auténticas pirañas, ni siquiera apareció esa problemática. En esta parte, o sea, en este conjunto de retos, vas a encontrar cuatro lecciones, también de entre cuatro y seis minutos, en las que vas a ver un montón de ejemplos prácticos con diferentes cachorros que están aprendiendo. Llegado a este punto, en realidad ya le has metido un montón de estructura a tu perro, porque fíjate que le has enseñado a quedarse solo, le has enseñado que hay una serie de horarios previsibles en los que va a tener que ir al lavabo, fíjate, además te enseño, aprendes a que cuando se queda solo, es el momento que tiene que aprovechar para dormir, porque tu perro tiene que dormir, tu cachorrito, entre 16 y 18 horas, ¿no? Entonces ya lo programamos y lo configuramos para que mientras estás solo, esté durmiendo tranquilo. Entonces, cuando está contigo, esas horas que él está despierto, ¿no? Pues entonces ahí haces esa serie de actividades con él, que puede ser incluso estar tranquilamente con él, pues viendo la tele o lo aprovechas para llevarlo al lavabo. Entonces, cuando estás interaccionando con él, también aprovechas para enseñarle, oye, no tienes que morderme las manos, ¿vale? Si es que aparece este comportamiento, como te he dicho, en muchos casos, haciéndolo ya con la base que vas aprendiendo, ni siquiera va a aparecer, porque estás aprendiendo a interaccionar de una forma súper organizada mientras lo educas sin darte cuenta, ¿vale? A través de juegos educativos y, como te he dicho, son juegos en los que no tienes que invertir tiempo extra, sino que lo vas a hacer en los momentos que a ti te va bien interaccionar o que tenías previsto interaccionar con tu cachorro, ¿vale? Entonces es como vas a ver un vídeo y vas a poner en práctica durante unos días aquello que has visto en el vídeo. Esto sí que es importante, ¿vale? No se trata de solo ver vídeos y no accionar, no hacer nada. No, es ver el vídeo y cuando tienes que interaccionar con tu cachorro, hacer lo que se te ha explicado, lo que te he explicado que tienes que hacer en el vídeo, ¿vale? Esto, bueno, al entrar en el programa, si entras en el programa, pues evidentemente vas a tener un compromiso y una motivación extra para hacer todo esto que, de otra manera, pues seguramente no ibas a tener. Entonces ya, cuando cierras estos tres retos, estos retos que te he explicado, acabas de cerrar la primera etapa, ¿no? Y luego ya viene la segunda etapa, que es la segunda visión, ¿vale? Que es la de mi cachorro educado. ¿Qué hacemos en estas lecciones? Pues bueno, son lecciones en las que vamos preparándolo ya para que empiece a entender cómo se comportará en la calle, pero también tocamos algunos aspectos que no son tan problemáticos ahora mismo dentro de casa, pero que lo van a ser de mayor. Entonces ya, pues los vamos previniendo. Mira, las dos primeras lecciones que duran entre 7 y 8 minutos, le vas a enseñar a llevar la correa y a no tirar de ella durante el paseo. Esto se lo enseñamos, si te da tiempo, hacerlo dentro de casa. Mientras tu cachorrito no sale, esto sería lo ideal. Ahora, si tú ya empiezas el programa y estás saliendo con tu cachorro a la calle, pues bueno, simplemente lo preparas, haces un pequeño reset y ya sigues saliendo a la calle, ¿vale? Esto es súper importante. El tema de enseñarle a ir bien de la correa, con la correa extensada, sin tirar de la correa. Porque la correa es el nexo de unión que os va a unir durante todos los años que saques a pasear a tu perro, pues va a ser vuestro nexo de unión durante el paseo. Y ahí le estás pasando un montón de información y además suele ser, si no lo haces bien, la información que le pasas, pues suele ser una información negativa, extensión, es que uno puede hacer lo que quiere, se pone nervioso y empiezan a haber, pues en muchos casos, sobre todo esto ya más adelante, en la adolescencia, problemas de reactividad, de ladridos, un índice altísimo. Entonces, pues bueno, lo que hacemos es prevenir todo esto y hacerlo bien ya desde pequeñito. Con estas dos lecciones le enseñarás con un ejercicio muy sencillo antes de darle comer, justo en el momento de ponerle la comida. Te va a tomar un minuto y le estarás enseñando a no tirar. Es algo que es súper sencillo. Luego, las siguientes tres lecciones de esta misión le vas a enseñar cosas que son básicas y que son muy sencillas de enseñar ahora mismo. Si te esperas más tarde también va a costar muchísimo más, ¿vale? Le vas a enseñar a saludar sin saltar, también le vas a enseñar a traerte las cosas que tiene en la boca y también le vas a enseñar a que las suelte. Estas lecciones, este bloquecito de tres lecciones, además te va a servir para enseñarle a escucharte y va a ser una prevención muy importante para el síndrome de orejas sordas desafiantes que suele pues aflorar en la adolescencia, ¿no? Que es cuando saben que les estás hablando, te miran y no te hacen caso o incluso ya ni giran las orejas, ¿no? Pues bueno, aquí ya también vas a estar construyendo esa base interdependiente de la escucha activa, que además lo estás preparando para lo siguiente que te va a venir, para la siguiente misión que hacemos, que ya es el tema de salir a la calle, ¿no? La misión de la conquista del espacio exterior. O probablemente te estés preguntando que cuál es la diferencia de entrenar a tu perro de manera online con el programa, este paso a paso que te estoy explicando o hacerlo con un entrenador pues de manera presencial. Mira, hay algo que en las dos modalidades es igual y es que tienes que aprender a hacer las cosas, ¿no? Bien lo que te diga tu entrenador o bien lo que veas tú en los vídeos de la plataforma online. Si no, no te va a funcionar. Diferencias importantes, pues bueno, que claro, si lo haces de manera presencial vas a hacer pues lecciones que normalmente serán de una hora, contratarás pues el programa que contrates presencial y entonces ahí te van a dar un montón de información, ¿vale? Tienes que aprender toda esa información y ponerla en práctica tú, sin presencia de tu entrenador delante, porque si no, no va a funcionar. El cachorro se va a acostumbrar de bueno, hago las cosas cuando está el entrenador y luego no hago nada. De manera online la ventaja que tiene es que vas a ir paso a paso, lección por lección, son lecciones como te he dicho de una media, más o menos de cinco minutos, de cinco minutos que la verás y entonces después lo vas a hacer, con lo cual vas a tener que retener muchísima menos información. Ahí sí que es un punto, es una ventaja, ¿no? También algo que es interesante es que la plataforma pues tú la puedes ver con toda tu familia. De hecho hay muchos alumnos que lo que hacen es que se lo ponen en plan Netflix después de cenar, por ejemplo, se ponen la lección y la ven todos juntos. Entonces pues hacen todo lo mismo y evidentemente pues no dependen ni del horario del entrenador ni de desplazamientos. Si pueden ver las lecciones, las puedes ver pues todas las veces que necesitas verlas sin ningún problema. Si tienes que hacer este, todo este programa en mi escuela presencial, venir a hacerlo pues la verdad es que por lo menos te va a costar cinco o siete veces más de lo que te va a costar si haciéndolo online porque evidentemente pues te permite reducir muchísimo los costes. Bueno, antes de seguir con la siguiente misión, la conquista del espacio exterior, permíteme un breve inciso para decirte que si quieres ampliar la información de este vídeo, necesitas ayuda o quieres acceder al paso a paso de todos los retos y de todas las lecciones de una manera mucho más detallada, pues puedes visitar los programas de acompañamiento. Abajo en la descripción y en el comentario que hay fijado, también arriba en la tarjeta, te voy a dejar el link de contacto, ¿vale? Y si necesitas o estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela en Plachadaro, aquí en Girona, en España, pues también abajo en la descripción y en el comentario fijado en la parte de arriba y en la tarjeta, te voy a dejar el link de contacto. Bueno, y ahora sí, ya vamos con el último, con la última misión, la conquista del espacio exterior, que al final es lo que te digo, ¿no? Es ya poner en práctica y poner en valor todo lo que aprendió dentro de casa, pero en la calle y reajustar algunas cosas para que se porte bien en la calle. Lo primero que le vamos a enseñar es que ya tiene que hacer sus necesidades fuera de casa, en la calle, no dentro de casa, porque hasta ahora, pues claro, tu cachorrito, si tiene entre dos o tres meses, no estaba saliendo a la calle y ha aprendido a hacer las necesidades dentro de casa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos perros salen a la calle, algunos hacen, pero algunos no hacen y dicen, ostras, tengo pipí, pero me tengo que esperar a volver a casa, que es donde tengo que hacer mis necesidades. Y vuelven a ensuciar en casa, ¿no? Y entran en este círculo. Pues bueno, aprendes a evitarte esto. Luego tienes un reto de dos lecciones en la que le vas a enseñar a no coger porquerías del suelo, que esto también es un dolor de cabeza que es muy frecuente, ¿no? Son muy curiosos y van cogiendo todas las marranadas del suelo, que si clínex sucios, que si porquerías que se quieren comer, todo esto te enseño cómo hacerlo en dos lecciones, ¿vale? En esta misión también tienes un reto en el que le vas a enseñar a acudir a tu vida amada, aunque esté distraído, y también algo muy importante, a estar pendiente de ti cuando estás suelto y no tú de él, ¿vale? Para que ya sentéis la base de que, oye, cuando estás suelto, tú te preocupas de mí, no yo de ti, ¿vale? A lo mejor tú estás teniendo el problema de que, oye, quiero que mi perro no coja cosas del suelo, y como te he dicho, te vas a buscar un vídeo de YouTube de no coger cosas del suelo, pero tu perro no sabe soltar, por ejemplo, y entonces pues se hace ahí un barullo de información que tu perro no entiende, no sabes cómo explicárselo y las cosas no funcionan, y es porque no tienes la base bien hecha, ¿vale? Bueno, entonces, después de trabajar todo lo que te he explicado, finalmente hacemos el tema de socialización con otros perros, ¿vale? Que es lo que la mayoría de tutores o de propietarios de un cachorrito se creen que han de hacer, ¿vale? Y que además suelen hacer mal con las consecuencias negativas que esto tiene, o sea, es muy probable que pensases que en el periodo de socialización, esto seguro que lo has oído, ahora ha de jugar con muchos perros. Bueno, sí y no, ¿vale? Ahí te lo explico bien, ¿no? En la lección relativa a esto, pero fíjate que la socialización es mucho más amplia y la tienes que hacer bien, ¿vale? Porque es que si no se te pasa el tiempo, ¿vale? Este programa está pensado para justo el momento de la socialización, que es una etapa crítica del desarrollo y en la que solo tienes dos o tres meses para hacer las cosas bien, porque luego se te habrá pasado el momento de la enseñanza primaria y vas a arrastrar carencias por vida, seguramente, ¿vale? Como miedo, reactividad, ¿vale? También perros que se relacionan mal o que se relacionan en exceso con perros que no tienen habilidades sociales, cuando son cachorritos, desarrollan, es muy frecuente que desarrollen miedo o que desarrollen reactividad. La reactividad suelen desarrollarla por el tema de ir de la correa o por malas experiencias tempranas también, a veces tempranas, a veces no, pero con malas experiencias jugando con otros perros, ¿vale? Entonces, pues, bueno, todo esto es súper importante. También bases que tienes que dejar sentadas ahora, el tema de no romper cosas en casa y quedarse tranquilo, porque luego en la adolescencia todo esto, si no lo haces ahora bien, se va a magnificar. Entran en la etapa que decimos, etapa destroyer, que todavía rompen más cosas, son más desobedientes. Entonces, es muy importante que lo tengas bien hecho ahora, desde cachorrito, ¿vale? Como te he dicho antes, esta etapa de socialización comprende desde los dos meses hasta más o menos los cuatro o cinco meses. Ahí es el momento, si no luego vas a ir tarde. Bueno, te recuerdo que entre todos los que nos preocupamos por la educación, el comportamiento y el bienestar de nuestros perros, estamos construyendo un presente y un futuro en el que van a ser mejor aceptados en la sociedad. Así que sigamos poniendo nuestro granito de arena para normalizar su educación y que nuestros perros, oye, sean un ejemplo por su comportamiento, que sean verdaderos embajadores de la armonía en los espacios públicos y en la sociedad en general. Si compartes esta visión, te invito a suscribirte al canal y también a activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos que voy a ir subiendo. También te agradeceré que compartas este vídeo para sumar más personas y más perros a este movimiento. Nos vemos pronto. Chao.